Para mí es más que un placer que me acompañe en esta conversación de hoy una epidemióloga, Darilia Garcés, que siempre está dispuesta no solo para los medios en materia informativa, sino que además tiene un conocimiento importante sobre el tema del coronavirus en momentos donde tenemos la cura, pero también tenemos la enfermedad. ¿No, doctora? Correcto. Más que la cura, tenemos la prevención, que es lo más importante en este tipo de enfermedades. Tenemos una gran esperanza con la prevención con la vacuna, sin embargo estamos lidiando con la enfermedad y las nuevas características que está presentando. En ese sentido quiero comenzar esta conversación porque hace tan solo instantes el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha dicho que esta variante que se ha encontrado ahí en el Reino Unido es mucho más mortal. Se había dicho que no, que no era así, pero ahora él lo acaba de confirmar. Estamos en una situación bastante compleja, además dice el Reino Unido, que tiene un número de hospitalizaciones nunca antes registradas. Entonces me pregunto, ¿dónde estamos? Tenemos la variante del Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica, pero ya vamos a ir con otras. Quisiera comenzar con la del Reino Unido porque acaba de ocurrir. Entonces, ¿qué panoramas tenemos ahora, doctora? ¿Por qué estamos descubriendo que tenemos un coronavirus más agresivo del que ya estábamos lidiando? El problema ha sido, que es lo que yo quiero que la comunidad entienda. El coronavirus nos ha tomado ventaja porque nosotros le hemos dado la oportunidad. Cuando nosotros no aplicamos las medidas de mitigación, que es el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas, el evitar los conglomerados, le permitimos al virus que se exponga a diferentes tipos de sistemas inmunes. Entonces, él está experimentando con nosotros, está jugando a este juego inmunológico y cuando va descubriendo personas que no tienen sistemas inmunes muy fuertes, se van creando estas mutaciones y estas variantes, que nos está desfavoreciendo en este momento. Porque entonces ya hay personas que están transmitiendo estas nuevas variantes y seguimos en el mismo ciclo. Y el virus va a seguir cambiando en la medida que nosotros se lo permitamos. Esto no es algo que tiene que controlar un gobierno o que tiene que controlar un gobernador. Es algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si no, esto va a continuar más largo de lo que se había establecido. Siempre he dicho que este virus puede durar, generalmente estos virus duran de dos a tres años circulando en todo el mundo. Y necesitamos controlarlo para poder volver a la normalidad que todos queremos. Así que el poder está en cada uno de nosotros cumpliendo las normas. Y fíjese que paralelo a lo que dice el primer ministro de Gran Bretaña, hoy también, científicos y AstraZeneca, una de las compañías que está trabajando en la vacuna, revela que está desarrollando una nueva versión de la vacuna para que sea eficaz ante estas variantes nuevas. ¿Cree que esto es el reto que ahora tienen estas empresas que han logrado sacar una vacuna? Es decir, ¿tienen el reto ahora de trabajar con una nueva variante? ¿Contra una nueva variante? Realmente aquí el reto ha sido que logremos que la mayoría de las personas se vacunen. Vuelvo y te digo, ellos juegan con nosotros. Si tenemos un sistema inmune fortalecido, ya sea con una variante, disminuye las probabilidades de mutaciones. Necesitamos que las vacunas que tenemos en estos momentos lleguen al mayor número posible de personas para que esta circulación se disminuya. En la medida que la circulación del virus disminuye, las mutaciones disminuyen. Entonces, no tenemos que invertir al revés. Tenemos que invertir en el sentido lógico. Inmunicemos con lo que tenemos y después se ve qué es lo que queda. Pero si seguimos en una inmunidad a medias, las vacunas no van a funcionar en un momento determinado porque volvemos a lo mismo. Nosotros somos el lugar perfecto, el ambiente perfecto, el paraíso del virus para experimentar el virus con nosotros y crear muchas variantes. Con un sistema inmune informado de cómo puede ser el virus, que eso es lo que hace la vacuna, esto se disminuye y vamos a lograr controlar a esta pandemia. Es decir, doctora, que si reforzamos la vacunación y todos logramos obtener la dosis, protegemos de alguna forma a nuestro sistema inmunológico ante estas nuevas variantes, ¿correcto? Correcto. Eso lo que nos va a permitir es de que el virus no pueda tener más información como nosotros y cómo cambiar. Le estamos dando mucha información. Uno no le da la información al enemigo, pero a medida que no cumplamos con las medidas de mitigación y no se vacune a mayor número de personas, vamos a seguir dando la información al coronavirus que va a usar en nuestra contra. Entonces, no vamos a invertir al contrario. Es muchísimo más costoso empezar a modificar vacunas que emplear las que estamos y menos eficientes, que emplear las que ya tenemos, le hagamos llegar al mayor número de la población y eso va disminuyendo la información que el virus está obteniendo de nosotros. Fíjense que en otra de las variantes, porque aparte del Reino Unido, está la de Brasil, que hoy también tiene una situación compleja, suspendieron los carnavales, y la de Sudáfrica, que por cierto, hoy se detectaron 10 casos en Cuba. Imagínense usted, de Sudáfrica. En ese sentido, ¿cree que esta campaña de vacunación, doctora, hay que reforzarla, hay que masificarla lo más pronto posible? ¿Es la única alternativa que tenemos para hacerle frente a esto? No es la única. Ese es el error. Es parte de la solución. Claro, porque también está nuestro trabajo, ¿no? Las alternativas, las mitigación, las tenemos que cumplir todos. Y esto lo quiero aclarar. Inclusive el que se vacune, tiene que continuar utilizando la mascarilla, el distanciamiento social, porque estas vacunas te protegen de que te compliques la enfermedad, de que no te vayas a fallecer o no vayas a tener una complicación. No es que va a permitir que te enfermes. Puede ocurrir que te enfermes, pero de una manera menos severa, especialmente en estos grupos vulnerables, pero no se ha comprobado que disminuya la transmisión. Lo que nosotros necesitamos es que la transmisión disminuya. Y eso está de nuestra parte. Eso está en las medidas de mitigación. Mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, evitar conglomeraciones y evitar movilizarnos tanto. Eso es el 50% de la solución que tenemos en estos momentos a nuestras manos y el otro 50% es la vacuna. Ayer el presidente Joe Biden firmaba 10 órdenes ejecutivas para enfrentar la pandemia del coronavirus y en esto uno de los aspectos que se firmaba era ofrecer o garantizar de forma lo más pronto posible 100 millones de dosis en el caso de Estados Unidos en los 100 días de gobierno. Ya compañías como Amazon han manifestado su disposición para apoyarse, para apoyar este plan. ¿Usted cree que es optimista si trabaja la empresa privada, el gobierno federal, de que en 100 días podamos tener estas 100 millones de dosis en el caso de Estados Unidos? Tenemos que pensar en la primera parte que es que haya la producción suficiente de la vacuna. En estos momentos Pfizer está retrasada en las entregas de ciertos lugares de vacunas. Italia está pensando en demandar a Pfizer porque no ha recibido la cantidad que tenía prevista. Y Canadá también se está reclamando de que las dosis que ellos solicitaron no han llegado de una manera completa. Así de que tenemos que empezar con la producción, que tengamos el número adecuado de vacunas. Pero nada tampoco hacemos con tener vacunas almacenadas como ha ocurrido en muchos estados y que no lleguen a los brazos. El problema no ha sido muchas veces de distribución, ha sido de logística. Hay vacunas que se han perdido porque simple y llanamente las personas no saben cómo manejarla. Y a nivel estatal, los estados... Sobre todo la de Pfizer, ¿no? Que es una de las más que requiere mayor congelamiento. El control de la vacuna de Pfizer, su distribución y el que llegue a los brazos es un poco más compleja por las temperaturas que tiene que manejar. Así de que la recomendación es de que realmente los estados tienen que prestar atención cuáles son sus condados con mayor necesidad. Para un ejemplo, el condado de Miami es el más afectado en el estado de la Florida y es el que menos número de vacunas ha tenido en estos momentos. ¿Por qué? Porque la distribución se ha centrado en otros condados que no tienen la tasa de mortalidad ni la tasa de infección que tenemos nosotros. Entonces, esto no se puede politizar. Lo que yo siempre he sentido en general a nivel mundial, no voy a apuntar nombres de ningún gobernante, es que se le ha dado una politización de esta pandemia. Las pandemias no se pueden politizar. Esto hay que darle un sentido lógico, escuchar a los expertos y escuchar leer los números. Yo no puedo invertir en un lugar donde no tengo el problema. Tengo que invertir más donde tengo el problema. Doctora, usted habla de la prevención, ya lo he reiterado mucho, en el tema del lavado de manos, de mantener el distanciamiento social, de usar la mascarilla. Pero le pregunto algo mientras esperamos esa vacuna. ¿Hay algo que nosotros podamos recomendar a la gente? Sobre todo en el caso de prevención a nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, yo, no sé, lo voy a revelar, yo no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Yo en la mañana siempre tomo zinc, tomo vitamina C y vitamina D. ¿Estoy cometiendo una locura o creen que puede ser una alternativa, además de usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, pero para protegernos de alguna forma mientras esperamos esa dosis? Orián, te voy a hacer un comentario franco. Ok, nosotros necesitamos siempre estar saludables. Lo que estás haciendo no está contraindicado. Lo que pasa es que se ha especulado mucho de tratamientos, inclusive tratamientos caseros. A mí me preguntan mucho, doctora, ¿qué te tomo? Si el té curara el coronavirus, los chinos no hubiesen tenido coronavirus, porque son el mayor consumidor de té en el mundo. ¿Ok? Sin embargo, el que tú tomes tus medidas y siempre estés guiado por un consejero de salud, tu médico, tu enfermero, tu physician assistant, que te oriente qué es lo que tu cuerpo necesita para mantenerte saludable, eso ayuda. ¿Qué les he recomendado yo a las personas? Hagan las cosas que suben el sistema inmune y está muy relacionado con la neuroinmunología. Bailen, echen chistes, ríanse. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Yo estoy muy bien. Hagan ejercicio, ¿no? Ahí me estoy muy bien. Traten de caminar por lo menos 30 minutos, tres veces al día. Ok. Todo eso estimula el sistema inmune. Tenemos hormonas, que es la hormona del amor, la oxitocina, se estimula con eso y eso ayuda a subir las defensas y ayuda a que nosotros no nos enfermemos. Porque también esta enfermedad en parte y nos ha hecho un estudio lógico y que tenga una comprobación científica, pero tú te pones a ver y también el nivel de cansancio de las personas con el coronavirus, la ansiedad y la depresión han ido aumentando y han ido aumentando los casos también. Entonces, nosotros somos seres sociales, nos gusta el apapacho, nos gusta que nos abracen. Reunirnos. Reunirnos. Todo eso nos lo han quitado. Nos hemos vuelto unos presos. Entonces, canten, palen, tengan mascotas, ¿no? Las mascotas se han vuelto un gran aliado en estos momentos. Así sea una pequeña iguana, un pececito que tú le hables, que cuentes tu día. Esas cosas sí ayudan. El ejercicio. Yo canto mucho en el carro, entonces estoy haciéndolo muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí donde yo trabajo se ríen los señores porque yo también llego con música y llego con una canción diferente todos los días. Sí, puede ser porque eso ayuda al estado de ánimo y eso ayuda y está comprobado no con el coronavirus, pero que ayuda a que el sistema inmune funcione mucho mejor. Una dieta saludable. Tenemos que tener una dieta balanceada. ¿Por qué hay grupos que se han afectado más durante este coronavirus, especialmente en Estados Unidos? Porque son las personas, como somos los latinos y los afroamericanos, que tienen más factores de riesgo, que están muy vinculados con la dieta. Sí, la alimentación. O bien, no comemos verduras, ¿no? Tenemos que seguir nuestras cosas, lo que nuestros papás nos decían de pequeños, cómase todo bien, cómase su proteína y vaya con el brócoli. Y vaya con el brócoli. Eso es lo que nos va a defender. Pero vamos a ponerle nuestro estado de ánimo. Estamos también a trabajar en eso porque nuestra parte emocional está muy vinculada con nuestro sistema inmunológico. En conclusión, doctora, la clave siempre será la prevención, lavarnos las manos, usar la mascarilla, mantener el distanciamiento social, comer balanceado, tomar algunas vitaminas y te lo recomienda tu doctor que es importante que él sabe qué es lo que tú necesitas. Bailar, cantar, pasarla bien mientras esperamos que esa producción de vacunas se triplique y logremos ponerle fin a una pesadilla que todavía seguimos padeciendo. Uno pensaba pasaba el año y todo pasaba pero ya suspendieron el carnaval de Brasil, los Juegos Olímpicos, estamos otra vez que yo diría que peor que como iniciamos esto. No estamos peor porque ya conocemos quién nos está atacando. Cuando tú conoces tu enemigo... Pero peor, doctora, cuando sentimos por lo menos en mi caso como ciudadano que salen nuevas variantes, que el número de muertos sigue en ascenso y bueno, sí, el año pasado estábamos mal, quizás con mucha más, menos información, pero ahorita tenemos una cantidad de fallecidos que es lamentable, de gente enferma tan cercana que tú y yo. Tú sabes qué es lo que está pasando, Orián, que se nos está cerrando el círculo. Hace un año pensábamos... Perdón, que es que me toqué la cara. Déjame limpiarme la mano. Ok. Muy bien. Hay otra medida de prevención. Ok. Y bueno, aquí les presento a mi apoyo emocional que está asomando la cara. Perfecto. No te creas, es difícil, uno necesita buscar sus apoyos y en parte yo tengo la mascota es por eso, porque esto fue muy difícil, para mí no es fácil tener que decirle a la gente que no le gusta cuando yo digo prepárense, nos falta un año más de mascarillas, nos falta un año más de primavera, verano, mascarilla, verano, otoño, mascarilla, otoño probablemente invierno, mascarillas. Estas enfermedades, los virus se comportan así. Si nosotros recordamos un poco la historia, el siglo pasado cuando pasó la epidemia mal llamada la gripe española duró tres años y no nos movilizábamos tan rápido como nos movilizamos ahorita. Y pasaron tres olas, así que nos falta otra ola todavía, estamos en el pico de la segunda ola, nos falta otra ola todavía. Y después de eso, sin vacunas, se quedó como una enfermedad endémica, que por eso tenemos vacunaciones anuales de eso. Pero tenemos que tener claro que, claro, en aquella época acabó con la mitad de la población mundial. Afortunadamente ya la tecnología y la medicina y tenemos las vacunas. Pero en aquella época la gente no se movilizaba de que podía desayunar en Japón, podía desayunar otra vez en la India en el mismo día. Y cenar en Nueva York. Y cenar en Nueva York. ¿Ok? Eso no ocurría en aquella época. Entonces tardó más en esparcirse. Ahora se transmite mucho más rápido porque tenemos muchos medios más de hacerlo. pero esto es de armarnos de paciencia y ser resilientes. Muy resilientes y escuchar a la ciencia. Aquí las noticias falsas, la politización no ha contribuido a que nosotros mejoremos. Y se va a seguir cerrando el círculo y vas a ver mucho más gente afectada. Eso es una garantía lamentablemente. Perfecto. Bueno, doctora, gracias por atenderme y espero la próxima vez podamos tener un panorama un poco más alentador de lo que estamos viviendo hoy que aunque tenemos más información no deja de ser lamentable tener gente conocida enferma, familiares enfermos, gente que uno quiere que se, en condiciones difíciles. Yo lo viví en mi familia hace poco y te cambia la perspectiva cuando lo vives tan cerca, cuando lo ves en tus ojos tú dices wow, esto es de verdad. A mí lo que realmente me preocupa de esta pandemia es de que los más vulnerables han sido los más afectados y ha marcado y nos ha abierto los ojos que las disparidades sociales afectan grandísimamente la salud. Fundamentalmente. Doctora, disculpe, lo estamos viendo ahorita sobre todo en el tema de la vacunación. Hay países que la vacunación va avanzando con su proceso, con lo que ya sabemos, pero hay otros que todavía no tienen una dosis y hay otros que todavía se discuten cuál poder aplicar mientras la enfermedad sigue creciendo. Y en lo particular a mí me preocupa que en un país como Estados Unidos nuestros trabajadores agrícolas, que estamos muy conscientes que la gran mayoría son indocumentados, no van a recibir la vacuna y son gracias a ellos que nosotros comemos todos los días. Así de que yo siempre he tratado de decirles y he tratado de que entiendan si nosotros no tenemos nuestros trabajadores esenciales. Esto no ha distinguido si tú eres ciudadano o no eres ciudadano, esto no ha distinguido. Si no tenemos nuestros trabajadores esenciales, vamos a tener un problema mucho más severo porque no vamos a tener comida ni la nutrición También están en la primera línea, la alimentación es necesaria. Muchas gracias, doctora. Ok, feliz tarde, gracias.